En la siguiente nota conversamos con Marta Godoy, es directora del nivel primario del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer. Así es Roxana, bienvenidas. Muy emocionada con este acto académico 2017, donde despedimos un grupo más de niños que pasa al nivel secundario. ¿Podemos decir que los objetivos están cumplidos? Totalmente, totalmente con los objetivos cumplidos. En esta ardua labor que año tras año, día tras día, nos hace llevar a nuestros pequeños. Pero que con el apoyo de los padres, nuestra gran comunidad educativa Amanecer, lo podemos lograr. En su mente y en sus retinas se llevan los mejores recuerdos. Ustedes como comunidad educativa, ¿qué podemos decir de esta promo? Excelente. Crecieron con nosotros, están con nosotros desde que usaban sus pañales, ahora verlos crecer, terminaron un ciclo el jardín, ahora al nivel primario, y ya los está esperando el nivel secundario, con todas las novedades, como siempre, junto al amanecer. La oportunidad fue propicia, además, para presentarles a los chicos quiénes serán sus profes el próximo año. Exactamente, ya están conociendo, inclusive ya estuvieron trabajando con muchos de ellos, porque hacemos la articulación. En nuestra articulación de primaria con secundaria, ya pudieron trabajar, hacer juegos, actividades recreativas con ellos. Ahora ya viene lo más formal, lo curricular, pero están totalmente preparados para ese logro. ¿Ves periodo de inscripciones en este momento? Así es, los esperamos para que nos acerquen a conocernos. Nivel primario, Plácido Martínez 962. También estamos a full con el jardín, el nivel secundario. Y les invitamos a los papis que se acerquen una vez más a ver nuestra propuesta educativa y conocer lo que es esta gran familia del amanecer.